Música Ituriel Pérez, 18 de julio de 2018, 2 será el próximo 22 de julio en el Centro de Convenciones de la Capital Potosina cuando se realice la más reciente edición del AudioFest 2018 evento que luce los más importantes centros de coches modificados de la República Mexicana. La mañana de este miércoles Alejandro Vázquez, organizador, dio a conocer los pormenores del evento y señaló que se espera a importantes exponentes de norte y sur de la República Mexicana, mismos que podrán lucir sus coches modificados específicamente en su sistema de sonido. Nos ha ido muy bien afortunadamente en ediciones pasadas, es un evento que a la gente le gusta mucho y creemos que cada año tenemos nuevos retos sobre todo los de ofrecer cosas muy atractivas para la gente, mencionó. Para este año se contará con la presencia de Martín Backel, maestro de la transformación, quien convivirá con los presentes, además es importante mencionar que es un evento completamente familiar y que abrirá sus puertas para todos los amantes a los coches. Más información www.más 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 información www www.más información www www